El que les habla como decano del Consejo Regional 2, Iquitos Loreto, y como parte de la red obviamente de trabajo del Consejo Regional de la Ciudad de Yurimaguas a través del comisionado local, hemos el día de hoy reiniciado después de algunos años las actividades académicas, de educación médica continua para todos los médicos y personales de salud. Bueno, para con la realización de este evento, es un evento de actualización en enfermedades infecciosas más frecuentes en la Amazonía, realmente en nuestra región. Este evento está siendo organizado por el Consejo Regional 2 de Loreto y estamos haciendo participar a varios colegas nacionales como el doctor Ciro Maguiña, médico tropicalista de la Universidad Cayetana de Heredia, médicos de la región Loreto, como es el autor Edwin Villacorte, el doctor Pediatra, el doctor Carlos de la Fuente Pediatra, el doctor Están en Vilcita Romero, investigador de Medicina Tropical y el que habla, junto con expositores locales también, con la finalidad de poder darles una actualización en tópicos, justamente que es justamente uno de los objetivos del Consejo Regional y del Colegio Médico el llevar un programa de educación médica continua que permita a los colegas estar siempre, no solamente actualizados, sino también reunir requisitos como son los creditajes para que puedan hacer su recertificación que tienen que hacer a cada 5 años. Específicamente, ¿cuáles son otras enfermedades más comunes que se frecuentan aquí en la Amazonía Peruana y se va a tratar el día de hoy? Durante estos dos días, porque el evento va a durar el día 18 y el día 19, vamos a tocar temas como es el dengue, malaria, lesmaniasis, ofidismo, enfermedades prevalentes en periátricas como son las neumonías, como en niños y otros temas más. Un tema muy particular, se está acrecentando y alarmantemente la cifra de los índices que se están presentando, el tema de leptospirosis. Así es, es uno de los temas que justamente nosotros vamos a tocar con mucha agudeza, es el manejo, obviamente, diagnóstico y el manejo continuo de los casos de leptospirosis, porque sabemos que son casos, al igual que en Yurimaguas, en la región Iquitos, también tenemos un número importante de casos que ponen mucho riesgo a la vida de las personas y que tenemos que tratar de darles un diagnóstico y un tratamiento por todo. ¿Se puede ver que hay personales de diferentes lugares que están llegando acá? Así es, la invitación, obviamente, es hecho a todo el personal de salud involucrado, porque si bien el curso como objetivo está dirigido a los médicos, en realidad se le hace una extensión a todo el personal de salud, técnicos enfermeros, personal de laboratorio, biólogos, que estén interesados, obviamente, van a estar bienvenidos, las inscripciones se hacen acá mismo en el auditorio de la municipalidad, que agradecerle desde la mano ya al alcalde, obviamente, a los médicos de Yurimaguas, por habernos cedido local para poder realizar este curso. Luego que se está retomando de varios años, ¿esto va a ser continuo ya, doctor? Esperemos que sí, nosotros lo hemos trazado como objetivo, que esta actividad se pueda realizar dos veces al revés al año, es lo que nosotros deseamos y estamos apuntando hacia eso.